Volvemos a Mar del Plata, allí está transcurriendo durante todos estos días hasta el 24 de noviembre, el 28 de... vejísimo, octavo festival, todos con dudas, festival de Mar del Plata. Allí está, por supuesto, también otro nómade de este equipo, el señor Martín Jauregui, en este momento está con los hacedores de la película La Laguna. ¿Es así, Martín? Sí, así es, es el vigésimo octavo festival internacional de Cine de Mar del Plata. De nada, usted merece, usted lo merece. ¿Puede un hombre buscar durante toda su vida o parte de su vida un algo que le haga bien? ¿Puede un hombre buscar un lugar que le dijeron que tal vez tenga propiedades para curarse de un mal que lo aqueja? Pero lo que le importe no sea el lugar, el destino, sino el camino que lo lleva hasta ese lugar, de la mano de un baquiano osco y bastante complicado. Bueno, de eso se trata La Laguna, esta película que sorprende porque sus directores, Gastón Botaro y Junco, que están aquí, nos están acompañando, Luciano Junco, buscaron y encontraron ese clima de sierra, de naturaleza, pero de conflicto interno y bien cordobés, quiero decir. ¿Podemos hablar de una mirada cordobesa en el cine a partir de cosas como la de ustedes y otros tantos, no, que están filmando, pero digo, puntualmente La Laguna, que está presente acá en el Festival Internacional de Cine? Sí, yo creo que, bueno, gracias por invitarnos antes que nada. Y bueno, hablando un poco del cine cordobés, estamos muy contentos de que en este festival haya una presencia muy fuerte del cine cordobés. Hay películas como El Grillo, que está en la competencia latinoamericana, hay películas como Escuela de Sordos, que está en la competencia argentina, hay un corto que se llama Sociales, también en la competencia de cortos, hay dos Work in Progress y además está nuestra película. Entonces, evidentemente, viendo los hechos, uno se puede dar cuenta que Córdoba está haciendo cine. Pero hay una narrativa cordobesa, se podría decir, a esta altura, ¿no? Sí, sí, hay una narrativa. El paisaje, digo, no es casual, Luciano, que este protagonista vaya a buscar una fuente de algo que le dé como una, algo diferente, digo, pienso en gente caminando por las sierras, la tradición del yuyo, de la cosa que cura, el aire que cura, como en la Altagracia, ¿hay algo de eso? Sí, hay un misticismo ahí en Serrano, hay un poquito de eso. ¿Cómo le contaríamos a la gente que no la vio hoy para invitarlos a ver La Laguna? ¿Qué le tenemos que contar? Bueno, es un poco lo que vos dijiste hace un rato, es una historia de búsqueda, ¿no? De un personaje de ciudad que se encuentra con un personaje antagónico a él, que es un tipo de campo, un baquiano, que es osco, que es parco, que es de pocas palabras. Entonces se encuentran esos dos mundos que tienen distintas concepciones del tiempo, hay una distinta percepción del tiempo, hay un tipo que está acostumbrado a hablar, que tiene más ansiedades y un tipo mucho más tranquilo, que está más acostumbrado al silencio. Y bueno, la persona que viene de la ciudad al campo y tiene que adaptarse a ese medio, a ese entorno y adaptarse a este guía, evidentemente va a tener que luchar contra algo interno. Su propio interior, ¿no? Exactamente. A mí me dio mucha curiosidad artística, el tema de cómo se usan los silencios, el paisaje también, ¿no? Que hay mucho de fotografía, tiene una fotografía, se atardece, recién hablábamos, que realmente están pensados en función de ese cuento. ¿Cómo la pensaron la película? ¿Vino el guión primero? ¿La historia la conocían? ¿Apareció? ¿Cómo es? ¿Cómo nació en ustedes La Laguna? Me hace un capricho de querer filmar, de querer viajar a la montaña, digamos. Dijimos, bueno, teníamos muchas ganas de filmar un viaje, ¿no? En una forma de sistema de producción. O sea, queríamos producir un viaje, queríamos interlarlo en la montaña y filmar. Entonces un poco fue una excusa La Laguna. Dijimos, pongamos un objetivo, una búsqueda, una meta. Ya teníamos los personajes, dijimos, vamos a hacer esta contradicción entre el personaje de ciudad y el personaje serrano de la montaña. Entonces le vamos a poner un objetivo a esta persona, que vas en búsqueda de algo. Y ese algo tiene que tener cierto contenido místico, que es lo que vos decís, que es el clima serrano, ese clima de la montaña. Sí, mordea lo fantasioso. Algo hay. La mística. Y podemos decir que en Córdoba mucho del paisaje también tiene eso, ¿no? Esa cosa de la sierra donde hay leyendas que se cuentan, donde la... Es muy común escuchar... ¿Fuiste a La Laguna en Córdoba? No, ah, te la perdiste, no la conocés. Un clásico, ¿no? Y digo, está presente eso en la película. Y a la vez es como la metáfora de cualquier humano que en su camino busca cosas que a lo mejor no sabe, pero disfruta de ese andar. O disfruta o padece, ¿no? En este caso. O padece. Y termina siendo el andar, ese mismo viaje, no el objetivo, sino el viaje, lo que termina transformando a ese personaje. A ambos, porque también hay algo de las relaciones humanas en la película, ¿no? En cualquier relación humana uno se lleva algo del otro y viceversa. Entonces ese ida y vuelta, ese feedback, también se nota en la película. ¿Qué riqueza tenemos argentinos en nuestros paisajes? Que son no solamente las miradas hacia los cerros, sino los que vivimos en los paisajes. Totalmente. Este baquiano que es de ahí, esta gente serrana que es de ahí con su tono particular. Qué riqueza tenemos. Qué bueno que lo podamos aprovechar, porque si bien nuestro cine crece y crece por suerte cada vez más, tenemos mucho país para mostrar a través de las películas. Y si empezamos por Córdoba, digo, ¿les costó mucho llegar a filmar? Presupuesto alto, presupuesto bajo. Vendieron autos, los padres, ¿cómo fue? Los padres se pusieron nerviosos, trabajan, me imagino, y dijeron, bueno, vamos para el lado de la laguna. ¿Cómo es? Bueno, vamos a pérdido, dijeron. Vamos a pérdido. No, bueno, esto nace con un proyecto de tesis. Ajá. Esto fue una tesis de la Escuela de Cine de la Metro. Entonces, está financiado principalmente por estudiantes. O sea, el inicio de la financiación fueron los mismos estudiantes que dijeron, vamos a hacer una tesis. Nosotros, luego de hacer la tesis, terminamos la película y al enterarnos que quedamos en el festival, que teníamos ciertas exigencias, Inca nos ayudó para poder terminar la película en DSP y todo eso. Pero digamos, el presupuesto es bajísimo, es al costo, todos los técnicos trabajaron gratis, usamos nuestros equipos. Entonces, ahí... Nosotros mismos la financiamos, entonces, realmente hay algo que es para destacar, que todo el equipo tenía la camiseta puesta, ¿no? Porque productores, si bien había dos o tres que tenían ese rol, éramos todos. Sí. Entonces... Esto es muy bueno aclarar esto porque, así como el personaje va en busca de esto místico y no sabe muy bien a dónde va, los que hacemos cine, digo, este rol también, sabemos que hay mucho mito alrededor, ¿no? Necesitas millones y millones. En realidad, lo que tenés es una buena historia y tenés ganas de contarla. Y a partir de ahí, digo, ya estar en este festival, participar con La Laguna en este festival, a ustedes les va a dar un incentivo impresionante, ¿no? Están en un lugar donde hay películas que tienen mucho más presupuesto que la de ustedes, donde hay gente que tiene muchísima más trayectoria, inclusive, que la que pueden tener ustedes. Sin embargo, a la hora de la película, a la hora de poner lo que uno hace, bueno, vamos todos por el mismo carril. Yo creo que eso es maravilloso. Y este festival lo tiene, ¿no? Totalmente. Nosotros estamos re contentos de estar acá, pero nosotros ya es un premio haber sido seleccionados y estamos muy contentos de que esté todo el equipo acá, porque pudieron venir todos. Sí, estuvimos mostrándolo, están ahí con su camiseta puesta. Así que han venido los chicos y porque esta película es de todos y estamos todos acá disfrutando. Es un placer, Gastón, Luciano, hasta la próxima, como digo yo. Que les vaya muy bien, que les vaya genial, que la peli sea muy, pero me la vea mucha gente y que sigan, porque hay mucho por contar. Bueno, así estamos. Cordobeses, estudiantes, escuela que hace tesis, tesis, película, película que se ve con tantas otras películas en este festival internacional. Gracias, Martín.